Un seguro de vivienda no solamente le dará el dinero urgente para reparar un daño repentino, sino que eventualmente le pagará la deuda a los herederos en caso de muerte. Si usted está considerando invertir en una vivienda, incluye una póliza que cuide de eventualidad de su patrimonio y esfuerzo. En el mercado puede encontrar el plan de inversión protegida, que cubre desde la primera cuota del crédito hipotecario hasta el total, dependiendo si usted es despedido, se incapacita o fallece. También puede conseguir seguros para proteger su vivienda de catástrofes y robos. Si es desvinculado sin justa causa, el seguro paga seis cuotas de la deuda. Si es trabajador independiente y la EPS o ARL lo incapacita por más de 14 días, la póliza paga las cuotas a las que tiene derecho. En caso de fallecimiento, la póliza se encarga de cancelar todo el monto que se alcanzó a pagar. Si una vez se hace la transacción y queda saldo del seguro, éste se entrega al beneficiario que se designe. Sin importar si es propietario o arrendatario, hay distintas modalidades para proteger su vivienda. Incluso con cobertura de responsabilidad civil extracontractual para los daños que usted o sus familiares puedan causar a otros o los daños que ocurran en su propiedad. Este tipo de seguros son muy completos porque generalmente incluyen asistencias como plomería y cerrajería.